El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió este lunes con el Papa Francisco, el Cardenal Pietro Parolin y el secretario de Relaciones con los Estados, el arzobispo Paul Gallagher, donde abordaron la crisis humanitaria en Venezuela. Por su parte, el gobernante Maduro desde Caracas promete villas y castillos a los opositores con tal de realizar elecciones regionales y que le levanten las sanciones en Estados Unidos y Europa. Vamos a eliminar eso que hemos llamado el protectorado. Se acaban los protectores y las protectoras por Estado y municipio para que gobierne el que gane, gobierne y punto. Bueno, vamos a ver cómo les va. Se elimina ese protectorado. Mientras ayer el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas Venezolano, el IVIC, manifestó su preocupación ante la vacuna cubana, Agdalá. No me aplicaría una vacuna que no está en fase de prueba porque deberían de haberla probado con personas para ver cuál es el efecto que tiene y si tiene un efecto adverso y es peor. Entonces, no, de mi parte no me la colocaría. Desde esta Asociación de Investigaciones del IVIC detallaron que este candidato vacunal, Agdalá, llegó a Venezuela antes que las autoridades científicas de la isla y su agencia reguladora de medicamentos, el CEDMED, lo aprobaran. Bueno, hoy tenemos una noticia prácticamente entrando acá que llegaron las primeras 30.000 dosis a Caracas. Esto es esencialmente una donación que hace Cuba a nuestro país hermano. La Academia Nacional de Medicina en Venezuela asegura que distribuir estas vacunas es la peor decisión que han tomado en materia de salud. A pesar de que todavía se sabe que está en fase de ensayo, ok, pues no tenemos todavía la certeza en realidad de qué es lo que pueda pasar posterior a la administración de la vacuna. Por eso es como que cuando tenemos un caso de un procedimiento farmacéutico, en este caso que hacemos ensayo-error, ok, viendo a ver cuáles son los resultados posterior a la administración del medicamento. Venezuela arrancó otra semana radical de cuarentena con 16 nuevos fallecidos por COVID-19. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.